Bueno, hoy se ha iniciado un debate en torno al plan que está embolsando la Municipalidad de Las Condes para restringir el uso de celulares en colegios a partir de este segundo semestre. Vamos a conversar del tema de los celulares en los colegios porque ya ha habido durante este año al menos experiencias en distintos colegios, no solamente de Santiago, sino que también de algunas regiones del país y nos imaginamos que ya también hay algunas observaciones. Vamos a tomar contacto con la directora académica de Aptus, Javiera Necochea, para conocer por qué se están aplicando estas medidas y dónde se han aplicado también conocer cuáles están siendo los resultados. Javiera, muchas gracias por el contacto. Buenas tardes. Hola Matilde, buenas tardes. Sí, efectivamente esta medida ha causado mucha polémica y es en todas partes del mundo que este tema ha causado una gran cantidad de polémica porque el uso de celulares en los colegios no es fácil de sacar. Vemos que una vez que la comunidad entera se pone de acuerdo, recién ahí tiene un efecto la medida de sacar el celular. Si hay una previsión y algunos profesores lo dejan, otros no lo dejan, o es en el recreo o no es en el recreo, no tiene ningún impacto porque efectivamente los niños siempre van a ser más hábiles que los adultos en ese sentido. Y van a convencer a algunos y otros van a hacerlo, digamos, van a seguir la red. Entonces, es una medida que es muy difícil, que pone harta atención en los directivos y en los profesores y por eso ha sido difícil de implementar. En la medida que no tengamos conciencia de que efectivamente el uso de celulares por los niños es grave para su salud mental y para su aprendizaje y eso no nos haga y no nos movilice, va a ser muy difícil que se apliquen estas medidas efectivamente en los colegios y que haya una adhesión por parte de los padres y de los docentes a esta medida. ¿Cuáles son estas consecuencias que generan los celulares? Y nos imaginamos que hay distintas consecuencias dependiendo de la edad de los niños y además del uso que le den, porque hay algunos colegios que los restringen durante las clases, pero no en el recreo, otros los restringen durante toda la jornada escolar. Bueno, de partida en el aprendizaje basta que haya un celular y esto pasa también con los adultos, no es solo con los niños, basta que haya un celular cerca para que la concentración del niño o el adolescente esté puesta en qué es lo que va a pasar con el celular. Ya si está sonando, si recibió algún mensaje, si no recibió algún mensaje, si me están haciendo bullying, si no me están haciendo bullying, si es que el juego donde yo estoy participando tiene más o menos puntos otra persona que yo, genera un nivel de ansiedad muy alto el celular cuando está cerca. Y esto cerca quiere decir en la pieza al lado, quiere decir con alguna posibilidad de que yo estire la mano o camine un par de pasos y lo vea. Y la atención, el aprendizaje es muy sensible a la atención de los niños y de las niñas. Si es que hay cualquier interrupción, el cerebro tiene que volver a meterse, tiene que volver a enfocarse y no hay un pensamiento continuo por parte de los estudiantes. Ya sea para aprender la cosa más básica como algo más complejo, ni hablar y para qué hablar de leer. Ahora, Javier, ¿a qué pasa también con la socialización? Porque hay colegios, por ejemplo, que lo están aplicando y que dicen los profesores, ahora los niños cuando salen al recreo juegan. Bueno, uno de los grandes aprendizajes y una de las grandes herramientas que tiene el ser humano para antidepresión es la relación con otros. Y esto parte desde que nacen los niños y las niñas y van relacionándose con el mundo. Y luego descubren el juego y el juego independiente. Y el juego independiente les permite ir aprendiendo a resolver conflictos, a enfrentarse al peligro, entre comillas, del juego y resolver ese problema. Y darse cuenta que el peligro al cual estuvieron enfrentados no fue fatal y que lograron sobrellevar esto y genera lazos entre los estudiantes y una mirada y una complicidad y amistades que son para toda la vida. Las amistades de barrio, todo eso. Y eso está desapareciendo transversalmente. Desde que los niños son muy pequeños y los padres le pasan el celular para que coma. No hay una relación con los padres y por lo tanto el niño y la niña deja de hacer ciertos aprendizajes sociales que son imprescindibles para el desarrollo después de amistades en el colegio. Por ejemplo, los niños no miran a los ojos. Hay niños que no miran a los ojos porque no generan la empatía. Probablemente tampoco saben leer ciertas sutilezas. ¿Qué se ha visto en ese aspecto? En ese aspecto se ha visto que en los colegios que sacan los celulares los niños y las niñas empiezan a jugar en el recreo, interactúan y cometen errores y los logran rectificar. Y por lo tanto se les da una sensación de que hay una esperanza, de que hay un mundo que si yo me equivoco está bien, donde si me caigo me paro y no pasa nada. En cambio en el mundo virtual, en el mundo del celular, eso no ocurre. No hay contacto uno a uno. No hay ninguna posibilidad de rectificar. Para los adolescentes cualquier cosa que pasa en el celular queda para siempre en las redes sociales y en el internet. Por lo tanto hay una sensación de que es fatal, de que es para siempre, de que no hay ninguna rectificación. Por lo tanto esa mirada que tú dices, más que empatía, es esa relación que yo genero y es a aprender a leer al otro, no solo a través de lo que dices, sino que los emoticones no reemplazan esto. A través de lo que haces y lo que estás diciendo, esa lectura del otro es lo que genera relaciones sanas y lo que enseña al cerebro a ir profundizando en las relaciones, al cerebro y a todo lo que es las emociones. Javiera, hay países donde están incluso discutiendo la posibilidad de prohibir los celulares para menores de 14 años. En Chile, ¿qué es lo recomendable cuando claramente no vamos a tener una legislación de ese tipo, pero si esta es la conversación de todos los padres y los padres tampoco quieren que los niños se queden atrás en tecnologías que son parte de la vida, ¿qué es lo recomendable frente al celular en esta generación que no tiene costra de las rodillas? Atrasarlo lo más posible, o sea, 14, 16 años, de todas maneras estamos viendo que el celular es como pasarle, uno le cierra la puerta y más y más los padres no dejan que los niños salgan a la calle a jugar, pero cuando le pasan el celular, le abren la puerta a peligros que son mucho más grandes que lo que podría llegar a la puerta de la casa de uno o lo que podría llegar a la plaza de uno. Uno le abre el celular a predadores sexuales, uno le abre el celular a el bullying más cruel que presencialmente, digamos, o sea, los riesgos del celular son infinitos. Por otra parte, creo que en Chile, insisto, o sea, tiene que haber un convencimiento de la sociedad de que esto es un peligro, de que los niños que están frente al celular más de cierta cantidad de tiempo o que tienen un celular antes de los 13, 14 años, tienen un daño a sus capacidades de relación, a sus emociones, a su nivel de ansiedad, a su capacidad de aprender. O sea, si miramos las cifras, vemos que un estudiante, que una mujer que pasa más de cinco horas en el celular tiene un 30, o sea, hay una 38% posibilidad que tenga una depresión. Distinto a los hombres que es menos, porque son menos propensos a las redes sociales. Pero una niñita que tenga, o una joven que tenga un 38% de posibilidad de depresión, es decir, yo como mamá, si sé que cinco horas son un 38%, entre tres y cuatro son un 28%, y cero es un 12% probabilidad que tenga una depresión, o sea, para mí está muy claro de que eso no es para mis niños. Es decir, tenemos miles de estudios, tenemos estudios de la cantidad de amigos personales que tienen los niños, o sea, ha bajado desde el 2012 que apareció el celular, han bajado las cifras de niñas, y sobre todo de mujeres, que dicen que tienen amigas cercanas. Ha bajado también, o sea, ha subido la percepción de estar sola. A pesar de que están siempre hablando con alguien en el celular, la percepción de que están solos ha subido de un 25% a un 38%. Entonces vemos que sin efecto. Sí, se nos alcava el tiempo, Javiera, pero nos imaginamos que ya de aquí a fin de año vamos a poder tener algunas conclusiones de los resultados que están teniendo estos colegios. Claro, que en las condes ya hay otros colegios que comenzaron incluso con anterioridad, incluso a fines del año pasado, porque ya a nivel mundial está habiendo un consenso de que esta tecnología, que como tú decías, los teléfonos inteligentes llegaron en el 2012 como una forma tan inocua, no era tan inocuo, y las personas que lo sabían no lo quisieron compartir o no quisieron dar a conocer estos estudios, pero ahora sí se están comenzando a difundir. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Ojalá que los televidentes que están viéndonos a esta hora sí puedan empezar a limitar o restringir de una manera ya más radical. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde.